Hola, ¿cómo están? Esto es un videito corto que quería hacer para... porque si no hablo de esto se me atraganta por dentro y se me está haciendo una ola. Todo el mundo sabe que hace unos días un policía estadounidense mató a un ciudadano estadounidense. Eso ha traído revueltas, manifestaciones, saqueos, ha traído buenos, ha sacado de lo bueno y ha sacado de lo malo. Todo el mundo, todo el mundo en general se ha hecho eco de esta situación. Luego se nos ha hecho viral entre la población, entre el pueblo cubano, entre nosotros los cubanos, de un ciudadano cubano ayer que fue detenido por no usar un tapabocas, conocido como nausabuco en Cuba. Esa palabra se me enreda en la lengua, no existe en ningún lugar, es una palabra cubana nada más. El caso es que el hombre fue detenido, lo llevaron para una unidad en Calabasar y con un arma blanca mató a un policía. Irió a dos, no sé si se murió uno, no tengo bien los datos de cómo fue la historia. El punto es que veo muchas personas que están horrorizadas porque mataron a un civil en los Estados Unidos y porque mataron a un policía en Cuba. ¿Mi insulto de dónde viene? ¿Cuándo nos vamos a insultar? Y valga la redundancia. ¿Cuándo nos vamos a insultar? Porque la policía cubana arrastra, golpea, se lleva injustamente a mujeres que lo único que hacen es protestar con un gladiolo en la mano. Las mujeres indefensas, indefensas en el sentido que salen en paz, no porque ellas sean cobardes ni mucho menos. Unas mujeres que a todo lo contrario se llenan de valor y salen a las calles a protestar por la libertad y por el bienestar de su familia, de su pueblo, de nuestra familia y de nuestro pueblo. ¿Cuándo nos vamos a insultar? Porque un policía agrede a Michael Herrera y se lo llevan preso. Y Michael Herrera está en la prisión de Wines el día 16 de abril. Michael Herrera tiene una condición médica que necesita tratamiento constante. No lo está recibiendo. Tenemos otros presos, tenemos una muchacha ahora que no recuerdo su nombre y para no decirlo mal, no lo recuerdo con exactitud. Está en huelga de hambre. Se acaba de morir una periodista, una luchadora en Camagüey. Los desmanes, los horrores que hace la policía constantemente, los horrores que hace el gobierno cubano contra el pueblo cubano son constantes. ¿Cuándo nos vamos a insultar por eso? ¿Cuándo vamos a dejar de ser los mismos? Los mismos que además no somos pagados por el imperio. Quiero decir que estoy diciendo esto a título personal, que yo no represento a nadie, que no pertenezco a ningún partido, a ningún grupo, no cobro membresía, nada de eso. No estoy afiliada con nadie. Yo soy simplemente una cubana más que mira, observa y se insulta. Porque cuando yo dejé la isla en el año 2009, aquello estaba malo. Malo, 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 que la gente decía que yo no se podía poner peor. Y resulta que no. Bueno, resulta que nos sorprendimos y sigue peor. Hoy, 11 años, después ahorita va para 12. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo presos políticos? Los presos políticos no debieran existir. En un lugar con democracia, tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Y tenemos que coexistir y tenemos que respetarnos. Y nadie puede ir preso por pensar diferente. Eso va en contra de los derechos humanos, de la declaración de los derechos humanos. Una vez más les digo, lean la declaración de los derechos humanos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que les hacen pasar hambre. Les parten las piernas, como dice por ahí el dicho. Les parten las piernas y les dan una muleta. Ellos mismos, el mismo que les parte las piernas, les da una muleta para que les estén agradecidos. Así no funciona el mundo. Así no debería funcionar la raza humana y mucho menos. Y bueno, y peor aún en Cuba, que es uno de los lugares donde más se irrespetan los derechos humanos. Yo no estoy diciendo a nadie que salga a la calle. Yo lo que estoy diciendo es que el mismo insulto y la misma energía que agarran cuando matan a un policía, que en realidad es un represor, porque nosotros seremos la oposición, pero ellos son la represión, la represión constante. Perdón por haber tocido. Por favor, concentrémonos en esto. Concentrémonos en lo que de verdad importa, que es la libertad de Cuba. Que no se siga pasando hambre, que no se vuelva a llevar a un hombre preso, porque lo único que quiere es tener la posibilidad de, con su trabajo y su sacrificio, poderle comprar un helado a su hija. Como dijo Michael Osorbo ayer. Ayer yo estaba mirando una directa de Michael Osorbo y se me hizo el corazón una pasita cuando dijo eso. Yo lo único que quiero es que cuando mi hija me pida un helado, yo la pueda llevar a comprar un helado. Cosa que en Cuba no funciona. No sucede porque no es un helado para la hija. Muchas veces no hay un plato de arroz para darle un hijo. ¿Hasta cuándo? Concentrémonos. Concentrémonos. El mundo no es así como nos han querido, que nos han inyectado en el cerebro, como quien ya sabemos nos inyectó en el cerebro. Quien ya sabemos que tiene nombre Fidel Castro. Que mucho que nos enfermó y mucho que nos hizo estar peleando unos contra otros. Porque eso es lo que se creó en esa sociedad, en la sociedad civil cubana. El odio, la separación entre nosotros los cubanos. Vamos a unirnos por una vez. Vamos a unirnos para estar todos libres. Porque, repito, a mí nadie me paga por decir esto. Es verdad, no se debe matar un ser humano. Ni un policía debe matar un ciudadano en los Estados Unidos. Ni un ciudadano debe matar un policía en Cuba. Pero es que la policía debe estar para protegernos. No para reprimirnos. No para darle golpe a las mujeres. No para llevarse preso a hombres que lo único que piden es libertad y dignidad para su familia. Se los dejo de tarea.